Hola yo soy Charly, bienvenidos a de primera el programa de redes sociales donde estaremos haciendo un repaso a los marcadores que nos dejará la jornada número 2 del torneo clausura 2022 Antes de comenzar con la información te hago la invitación que si aún no te has suscrito al canal Vaya si lo hagas también puedes comentar, darle me gusta y compartir este video Ahora si comenzamos Y para la jornada número 2 del clausura 2022 3 juegos se disputaron el día sábado 22 de enero y los 3 restantes el domingo 23 El juego 1 se llevó a cabo en el polideportivo Tierra de Fuego donde los locales Jokoro se llevaron la victoria 3 goles por 2 ante el campeón Los Alvos de la Alianza Los Alvos de la Alianza obtienen su segunda derrota de manera consecutiva en el actual torneo Los cuales en este partido por parte del Jokoro fueron anotados por Roches al minuto 2 por Padilla al 83 y por Mosquera al 88 por parte de Los Alvos de la Alianza un doblete de Franco Arizala al minuto 18 y al minuto 55 Y el juego número 2 se llevaba a cabo en la ciudad calera de Metapan donde los locales Metapan se llevaron la victoria 2 goles por 1 ante el Chalatenango Los goles en este partido por el equipo local Metapan fueron anotados por Gutiérrez al minuto 21 y por Morales al minuto 51 por parte del Chalatenango el gol fue anotado por Vargas al minuto 89 y el último partido del día sábado fue el juego número 3 donde Santa Tecla empataría a un gol ante el once deportivo el gol del once deportivo fue anotado por Rivera al minuto 75 y el empate del Santa Tecla vino por Montoya al minuto 80 y ya para el día domingo se jugaron los 3 juegos restantes de la jornada 2 del clausura 2022 comenzando en la cancha del Cucatlán donde el Atlético Martes se llevó la victoria 2 goles por 1 ante Luis Ángel Firpo los goles en este partido por parte del Atlético Marte fueron anotados por Flores al minuto 27 y por Quintanilla al minuto 86 por parte de Luis Ángel Firpo el único gol fue anotado por Trejo al minuto 63 y el juego número 5 de la jornada 2 se llevó a cabo en Santa Rosa de Lima donde los locales el municipal limeño se llevó la victoria 2 goles por 1 ante los Gallos de Platense los goles en este partido por parte de los Cucheros un doblete de Nicolás Armando Muñoz al minuto 47 y al minuto 88 por parte de los Gallos de Platense el gol vino por Gilberto Baires al minuto 89 y el juego número 6 fue el Clásico Nacional donde Águila se llevaría la victoria 3 goles por 0 ante Club Deportivo FAS en el Clásico número 249 los goles en este partido por parte de Club Deportivo Águila fueron anotados gracias a un doblete de Kevin Santamaría al minuto 57 y al minuto 71 y el tercer gol vino gracias a Fabricio Alfaro de penal al minuto 76 y luego de haberse disputado los 6 juegos de la jornada número 2 nos dejó un total de 19 goles anotados ahora conoceremos cómo queda la tabla general de posiciones luego de haberse disputado la jornada 2 el primer lugar le pertenece a Metapan con 6 puntos el segundo lugar para Águila con 4 en el tercer lugar Jokoro con 4 en el cuarto lugar Marte con 4 puntos en el quinto lugar Santa Tecla con 4 puntos en el sexto lugar Firpo con 3 en el séptimo lugar Limeño con 3 en el octavo lugar Once Deportivo con 2 en el noveno lugar Chalatenango con 1 en el décimo lugar FAS con 1 en el onceavo lugar Platense con 0 puntos y en el último lugar Los Alvos de la Alianza con 0 puntos y ahora conoceremos cómo queda la tabla acumulada especialmente en los últimos dos lugares en el onceavo lugar encontramos a Metapan con 22 puntos y en el doceavo lugar encontramos a Municipal Limeño con 17 y así queda la tabla general de goleo en esta ocasión en el primer lugar encontramos a Franco Arizala con 2 goles en el segundo lugar a Nicolás Muñoz con 2 goles y en el tercer lugar a Kevin Santamaría con 2 goles y ahora sí ya quedas al tanto de todos los resultados que nos dejó la jornada número 2 del torneo Clausura 2022 si te gustó el contenido de nuevo te hago la invitación a que te suscribas al canal también puedes seguirme en mis redes sociales me encuentras en todos lados como Charly07SB nos vemos hasta la próxima y recuerda siempre que nunca nos faltan los goles